Guamuchil, Sinaloa, un buen número de asistentes se dio cita a la calle ferrocarril para disfrutar de la hermosa remodelación que le acaban de realizar, pues cabe resaltar que es un lugar espectacular para pasar una tarde al lado de los seres queridos. Algunos niños ayudaron a realizar un dibujo en una de las paredes. Fotografía, Ramón López El debate Las personas tanto de la ciudad de Guamuchil como visitantes comenzaron a llegar a partir de las 6 horas y no dudaron en posar para la foto del recuerdo. Tadeo López, Yukier López y Paúl Sánchez Fotografía, Ramón López El debate Los hermosos dibujos, así como las letras con el nombre de la ciudad de Guamuchil, fueron la atracción de todos aquellos visitantes que iban llegando para disfrutar de la linda tarde, y mejor aún, con una buena compañía. Dulce Paola Godoy disfrutó de los bellos dibujos, fotografía, Ramón López El debate Libier y Melina Bojorquez y Roger Sauceda, fotografía, Ramón López El debate en esta nota, Guamuchil tarde Calle Ferrocarril. ¡Gracias por ver el video!